Hola. Bienvenidos a este vídeo en el cual veremos cómo poner, teniendo contratada la operadora de Fibra Digi, el modo remoto totalmente accesible en Plex. No soy experto así que voy a contar lo que a mí me ha funcionado. Puede que algo se me escape. Lo siento de antemano. Me fui a la llave inglesa que es Opciones. En la sección de Ajustes, me fui a Remoto y copié la dirección IP que me figura. La de la derecha. A continuación hay que ir a configurar el adaptador de red. Por ejemplo, con clic derecho de ratón sobre Inicio. Aquí buscamos conexiones de red. Me fui a Wi-Fi que es como tengo conectado el servidor. Propiedades de hardware. Más opciones de adaptador. Clic en Protocolo de Internet versión 4. Que su casilla esté marcada. Marcamos Usar la siguiente dirección IP. El objetivo es que no cambie el servidor de IP. Y vamos a introducir la que vimos en Plex. La máscara de subred ni caso, se configura sola. La puerta de enlace suele ser 169, 168, 1, 1. Pero si buscas CMD o símbolo de sistema puedes confirmarlo. Le saldrá esta ventana y con el siguiente comando podrá ver su puerta de enlace. Escriba ipconfig. Aquí la tenemos al lado de Puerta de enlace. Y el servidor de NS. Yo puse de nuevo la puerta de enlace. Le di a Validar al salir. Ya se puede dar a Aceptar y nos vamos a configurar los puertos en el router de Digi. En el campo de direcciones tendrá que poner seguir a mente otra vez la puerta de enlace. Y le llevará a entrar en su router. Si no has cambiado usuario y contraseña. Seguir a mente tendrá estos datos en la caja del router o en la parte posterior del mismo. En cuanto entremos al software del aparato iremos a Internet. Luego a Seguridad. Aport Forwarding. Crear nuevo elemento. De nombre lo que queramos. Aquí pon TCP y si no te funciona prueba con UDP también. En las host, de nuevo la dirección IP que nos salía en Plex. Nos fijamos en el número de puerto y lo ponemos también en las cuatro casillas. Aplicar. Nos fijamos que esté activado. Yo activé la casilla de especificar puerto manualmente. Introduje el puerto que figura más arriba que fue el del puerto que abrí hace unos instantes y le di a Aplicar o Reintentar. Ahora bien, la diferencia que marca Digi es que, a grosso modo, cuando te conectas a Internet lo haces compartiendo IP. Como son escasas pues se inventaron esta artimaña y a veces, aunque desde la compañía lo nieguen, causan problemas con programas de compartir cosas. Si quieres tener una IP para ti en exclusiva con Digi tienes que contratar la conexión Plus, como nos explican en este artículo, el cual le recomiendo que lea si le interesa este asunto. Solo con la conexión Plus podemos desactivar la IP compartida. Puedes llamar al 1200 desde un teléfono Digi o al 642-642-642 desde la red de otra compañía. Te costará un euro más al mes, pero disfrutarás mejor de Plex y de otras ventajas que puedes ver por ejemplo en este artículo de ADSL Sound. Nada más. Espero que os sirva mi experiencia. Gracias por la visita.